Es que sí, Marecio, imagínate, se la pasa entregando regalos por todo el mundo. No me lo tienes ni que decir, sí, mira, yo lo ayudo, yo soy su duende. Ah, muy bien, sí tienes cara de duende, sobre todo las orejas. Oigan, pero eso, Annalicia se llevó justamente a este maravilloso personaje que está lleno de fantasía, pero sobre todo de amor. Se llevó a Santa y le dio un día libre. Ay, qué rico, bien merecido. Oye, pues por lo pronto ya anoche trabajó mucho, hoy le toca día libre. Claro. Ahora te voy a decir, tiene 364 días del año que no trabaja. Ah, no le quites un mes. Y solo chambea el 24 y le quitan uno, oye. Oye, pero en todo el mundo, está cañón. Tienes toda la razón. Y está grandecito, vamos a ver. ¡Tanta! ¿Cómo estás? Bien, Pepe, perdón, la talanza no, no, tuve un inconveniente con Rodolfo. Hoy no circula, Rodolfo. Estás cansando, pero no te preocupes que a ti te perdonamos todo, Santa, porque este día es solito para ti. Para mí, tenía muchas ganas de verte. La verdad es que estoy muy cansado, muchos niños, muchos regalos y ya no sé qué hacer. La barba que está como un poquito despeinada, Santa, por eso nuestra primera parada de este día para Santa es aquí en la barbería. ¿Qué se te ocurre, querido Gabo, que podemos hacerle en la barba a Santa, que además es muy característica de él? Pues lo más viable que podemos hacer es darle una nutrición, hidratarla, arreglarla y darle más brillo para que se vea mucho mejor. Eso, me gusta, cuidado que no, no le gusta que la corten mucho. Ten cuidado con eso. No, no, nada, Santa, nada. Te dejo trabajar, Gabo, yo mientras te voy a preparar un tecito. ¡Ay, eso me gusta mucho! Ya vuelvo. Ya vuelvo. ¡Hora de comer! ¡Vámonos! 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 ¡Provechito! Eres un gran saquero, te prometo venir a visitarte. Seguimos, Santa, vámonos. ¡Adiós! ¡Bye, bye! Hay mucho amor y mucho gringo, en especial desde la gente de México, siempre es como muy cariñosa y es como motivarlos para que todos nos portemos mejor, chicos, grandes, adultos, porque si todos nos portamos mejor, vamos a tener un mundo increíble. Amor eterno e inolvidable. Estaba dedicada a la señora Claus. Ah, sí, que se quedó en casita preparando las cosas porque, pues, corre el tiempo y ya hay que preparar todo para el próximo año, los regalos y las cartas y alimentar a los renos y ¡ay! Pero bueno. Olvídate del estrés que este día es para ti solamente. ¡Continuemos! ¡Vamos! Vamos a darle un masaje, va a entrar al jacuzzi y lo vamos a consentir por todos los regalos que nos dio. Súper divertido y cuando uno se divierte tanto despedirse es muy triste. Ya nos vamos. Bueno, tú te puedes quedar, pero yo sí tengo que regresar al Foro Santa, no sin antes agradecerte por este día tan especial, por dejarte apapachar, por sale el sol y, Marcelata, te tienen un mensaje. Sí, mi querido, Marcelata, todos ahí en el foro se portan bien, pero en particular, Marcelata, pórtate mejor, ya no puedo contigo, ¿ok? Muchas felicidades. Estamos cantando, Santa, tu canción favorita. Sí. Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir, Santa, nos llego a las... Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.